hola amigos bienvenidos a rimble 35 qué tal estáis hoy vamos a hablar de este curioso eclipse que se va a producir eclipse total de sol para el próximo 8 de abril ya sabéis la nasa siempre quiere ofrecer esa imagen de prudencia de escepticismo pero no os dejéis engañar sólo es eso es una imagen que quieren dar luego ellos tienen por supuesto por detrás sus engranajes para difundir noticias las que a ellos les interesan y siempre ya es una tradición van lanzando alertas cuidado día tal meteorito cuidado día cual asteroide ya sabéis cómo funciona esto y siempre de alguna forma sacan provecho de estas alertas y fijaos que el 90 por ciento de todas estas alertas a la población el 90 por ciento nunca nada la gente cierra la boca simplemente porque como ellos son los grandes científicos lógicamente se les permite todo como a los niños pequeños pero prácticamente jamás se cumple nada de lo que ellos dicen que va a pasar bueno la gran pregunta porque hacen todo eso bueno como sabéis amigos para mantener una gran mentira hay que alimentarla y a ellos les va genial para seguir promocionando todo esto ahora estamos ya otra vez con esta historia en este caso ya nos están alertando para el próximo 8 de abril de que a consecuencia de un eclipse total de sol que va a ser sólo visible en américa del norte dicen que se va a producir un caos total eso es lo que dice pero fijaos que en un artículo aparece esto que os voy a leer dice este fenómeno no podía pasar desapercibido para la nasa que ha animado a científicos estudiantes y curiosos a participar en este histórico evento a través de su cuenta de equis la agencia espacial norteamericana dijo estudia el próximo eclipse solar total con la nasa muchos proyectos científicos participativos utilizarán telescopios y cámaras para estudiar la atmósfera del sol durante el eclipse total del 8 de abril de 2024 pueden unirse personas de cualquier país o procedencia lo veis lo veis amigos nasa hace ver que ellos no tienen nada que ver pero ahí están ahí están y son los máximos instigadores de darle espectáculo a todo esto bueno esta vez sucederá igual que en las películas de hollywood es decir que todo pasa en eeuu como no claro este eclipse será visible el próximo 8 de abril desde méxico canada pero sobre todo eeuu dicen especialmente desde ohio en el área metropolitana de cleveland y dicen que desde el condado de lorraine han emitido una alerta a toda la población para que se abastezcan de provisiones concretamente la agencia de gestión de emergencias ha recomendado lo siguiente evitar viajar durante ese fin de semana no programar ningún tipo de citas llenar el depósito del coche con gasolina y tener almacenado alimentos agua y bebidas y todo esto porque miedo a la magia de los dioses en los dioses celestes miedo quizás a una tormenta solar quizás la luna que dicen los astrónomos estará muy muy cerquita de la tierra podría hacer subir las mareas no nada de todo esto a nivel oficial lo que preocupa es la saturación veréis en el condado de lorraine se prevé que llegarán curiosos y turistas en masa para poder ver y registrar este peculiar eclipse ya que dicen se trata del mejor lugar del mundo la mejor ubicación del mundo para verlo perfecto entonces claro están están acojonados están en alerta porque creen que se va a atar a saturar la red telefónica que habrá con gestión de tráfico las vías completamente colapsadas las clases los más colegios los institutos colapsados también suspendidos los comercios que tendrán problemas para la demanda de suministro de alimentos etc etc esto es un movimiento de marketing tremendo amigos tremendo el condado de lorraine va a hacer el agosto se van a poner las barbas de oro y en tiempo récord porque este eclipse supuestamente durará solamente cuatro minutos y 28 segundos o sea que lo están promoviendo como algo vamos espectacular la luna muy cerca de la tierra se va a ver divinamente ya lo han denominado el gran eclipse de américa del norte bueno lo que sí hay que decirlo siempre lo que es un peligro evidente está claro es el tema de no mirar jamás de forma directa de frente al eclipse y utilizar los filtros adecuados desde colegios e institutos ya están advirtiendo a los jóvenes que tomen precauciones ya que un eclipse de estas características podría dañar la vista de forma permanente en cuanto a la naturaleza del eclipse en sí ya sé que muchos lo estáis pensando lo vamos a tratar en un vídeo especial en el futuro es un tema muy complejo pero existe amplia documentación para poder explicarlo de forma completamente diferente a cómo lo hace la astronomía oficial este es un tema aparte otra cosa interesante es la connotación que los antiguos le conferían a los eclipses ya que dentro de pocos días se va a dar este que consideran dicen muy importante creo que conviene recordar que es lo que pensaban los antiguos nuestros ancestros fijaos es bien curioso para los incas cuando se producía un eclipse total de sol indicaba que sol y luna estaban haciendo el amor que se fusionaban y lo celebraban por todo lo alto para los pueblos mexicanos la cosa era un poco más tétrica creían que un ser sobrenatural devoraba el sol o la luna y de hecho hacían sacrificios humanos para evitar que el sol fuese devorado ya que era el dador de vida pero el concepto de eclipse como equivalente a comer o devorar era también aceptado por la cultura china ellos pensaban que un gran dragón devoraba el sol los egipcios más de lo mismo ellos creían que el sol era atacado mortalmente y cuando volvía a salir lo interpretaban como un sol reencarnado un sol renacido también los eclipses se han dado en momentos históricos bien determinantes que también dices es casualidad por ejemplo un eclipse total de sol el 24 de noviembre del 569 fue momentos antes de nacer mahoma o cuando jesús fue crucificado en la cruz en ese momento el cielo se oscureció dejando a jerusalén aterrado o cuando se produjo uno el 29 de febrero de 1504 cuando precisamente colón el conquistador vio amenazada su vida por su propia tripulación que estaba en plena revuelta la violencia iba escalando de pronto colón les dijo que dios estaba enfadado y que pronto les mostraría su ira esto lo dijo segundos antes de darse el eclipse claro él sabía que ocurriría se anticipó y todos interpretaron eso como una señal divina y cesaron la revuelta en general los eclipses han sido siempre interpretados bajo una visión apocalíptica negativa una señal funesta que anuncia desastres caos muerte los griegos por ejemplo creían que el eclipse era un signo de la ira de los dioses y que pronto llegaría el castigo contra los hombres astrológicamente el eclipse puede interpretarse como una interrupción de esa energía es un corte abrupto de ese flujo energético por tanto si es cierto que suele indicar cambios giros inesperados en eventos que se preveían de otra forma pero no siempre tiene un resultado negativo qué va a pasar el próximo 8 de abril bueno en principio sólo podemos esperar este posible caos en estos puntos del mundo donde se podrá ver el eclipse con mayor claridad y el hecho de que se está haciendo un negociate muy redondo con todo esto veremos si hay algo más aunque si se produce un evento extraño yo personalmente no creo que sea por nada de tormentas solares o de este tipo sino por la parte de influencia astrológica lo que os dije antes es en la interrupción del flujo normal de energía del sol pero eso es algo absolutamente impredecible en cuanto a españa bueno tendremos que esperar hasta 2026 para verlo bien será el 12 de agosto de 2026 cuando habrá un espectacular eclipse de sol y la franja de totalidad incluirá ciudades como la coruña oviedo valladolid burgos logroño bilbao zaragoza y valencia también ibiza y luego al cabo de un año se dará otro eclipse concretamente el 2 de agosto de 2027 pero aquí en españa yo tengo mis dudas de que haya este tipo de colapsos que se van a producir en el condado de lorraine en ohio eeuu vamos a ver qué es lo que sucede pero yo sinceramente no esperaría más que esto y teniendo siempre en cuenta que la astronomía para mantener y seguir manteniendo toda la mentira hay que alimentarla con lo cual cada vez que se produce algún tipo de evento que la mayor parte de veces son inexplicables no tenemos aún una respuesta clara de todo este entramado ellos siempre dicen tener respuesta para todo respuesta científica para todo sin embargo si observamos los hechos cuántas veces se cumplen muchas de las cosas que dicen cuántas veces miles de veces a lo largo de nuestra vida nos han dicho el próximo mes de tal meteorito asteroide y no se produce no pasa absolutamente nada todos son fenómenos que no conocemos cuál es su procedencia ellos intentan por supuesto explicarlos bajos bajo sus fórmulas matemáticas muchas veces ni probadas ni observables vamos a dejar aquí el tema amigos os prometo un especial sobre eclipses pero lo vamos a hacer de la mano de algún científico no creéis a un científico pero que nos dé una explicación totalmente diferente a la que nos tienen acostumbrados todos estos señores señores feudales del conocimiento vamos a dejar aquí el tema amigos espero que os haya gustado como mínimo os haga reflexionar un poquito siempre es la intención de arriba 35 un abrazo para todos chao todos estos señores